¡Gloria a Dios! La lectura la va a tener el pastor José Rengifo Pastor de la misión 33 de acá de Guanare Adelante pastor Dios nos bendiga a todos Que toda la gloria sea del Señor Bueno me corresponde acá leer Como dijo nuestro hermano Lester Según de Samuel capítulo 1 versículo 16 En adelante dice así Y David le dijo Tu sangre sea sobre tu cabeza Pues tu misma boca Antiguo Contra ti diciendo Yo me Yo maté Al ungido de Jehová Y en de Y en de hecho David a Saúl Y a Jonatán Su hijo con esta Enducha Y dijo Que había enseñarse A los hijos de Judá Es aquí que está escrito En el libro de De hacer Ha aparecido La gloria de Israel Sobre tu altura Como ha caído Los valientes No lo anuncies Agak Ni deis Ni deis Ni deis Ni deis Las nuevas A las plazas De Ascalón Para que no Se alegren Los hijos De los felisteos Para que no Salten De gozo Las hijas De los ancianos Padre Muchas gracias Te damos Mi amado Dios En el nombre De nuestro hermano mayor Jesucristo Te pedimos Señor Dios mío La revelación La interpretación Bendice los labios Del pastor Puerta Y de todos los pastores Que estamos a su alrededor En el nombre de Jesús Y la iglesia dice Amén Toda la gloria sea Para el Señor Que tremendo ejemplo Nos da aquí Nuestro hermano El Rey David Tremendo ejemplo De respeto De consideración Contra Contra todo pensamiento Amados hermanos De venganza De soberbia Sujetó Los instintos Naturales Guardó Respeto Por el ungido De Dios Aún después De muerto Aunque se había Metido en problema Con Dios El Saúl Pero ese problema De Saúl Con Dios No era problema De David David Respetó A Saúl Aún después De muerto Habiéndole perseguido Saúl Con tres mil hombres Buscaba al muchachito David Y él dice A quien salió a buscar Mi Señor El ungido De Dios A una pulga A un perro Muerto A una perdiz Mi Rey Reflexione Yo no tengo nada Contra usted Mi Rey Porque usted Es el ungido De Jehová Aunque se comportaba Como un demente Un endemoniado Cuando se le apartó El Espíritu De Dios Se le metió El diablo Y venían Los demonios Y se metían En Saúl Y Saúl Agarraba la lanza Y le disparaba La lanza Al que tuviera Más próximo Una vez Le disparó La lanza A su propio Hijo Yonatán Tuvo que esquivarlo Y ahí quedó Esa lanza Metida en la pared Seguramente Después le lanzó Su misma arma Se la lanzó A David David También lo torió Lo esquivó Pero con todo eso Amados hermanos David No se le fueron Los frenos Jamás le deseaba Mal Al ungido Del Señor Y ahora Cuando cae Cuando mataron A Saúl Él mismo Se mató Con su espada Ayer Ayer estudiamos Le dio el Señor Un tremendo bombazo A uno de los hermanitos Que estaban aquí El hermanito Dijo A Saúl No lo mató De la malecita El mismo fue El que se mató Fue el mismo Y la Biblia dice Que cuando su escudero Lo vio muerto El escudero El escudero Entonces Agarró su espada Y se mató También Un poco de suicida Pero David Respetaba Esa unción De Dios Que había recibido En el versículo 16 Estamos Primera de Samuel Capítulo 1 Versículo 16 Aquí dice Y David Le dijo ¿A quién le dijo? A la malecita Que le trajo La mentira La malecita Que inventó El cuento La malecita Que le dijo David Encontré a Saúl Se estaba muriendo No se podía morir Y me dijo Mátame Y yo lo maté Yo le metí Yo le metí La espada Para adentro Para afuera Para adentro Y aquí te traigo El brazalete De él Aquí te traigo Yo lo maté Yo sé que lo maté Está muerto Muertico David Ya nunca más Te va a perseguir Él pensó Que David Lo iba a aplaudir Pues no señor Mire lo que le pasó Por embustero Mire lo que le pasó Por estar buscando méritos Que no le correspondían David le dijo Tu sangre sea Sobre tu cabeza Pues tu misma boca Atestiguó contra ti Diciendo Yo maté Al ungido De Jehová ¿Cómo dijo La malecita Hermano Lester? Él lo había matado Yo maté Al ungido Al ungido De Jehová Yo maté Al ungido Ay tremenda fiesta Tremenda gracia Yo maté Al ungido De Jehová Bueno Tu propia boca Te está Condenando Por lo que Fue llamado Aquel lugar Fue llamado Aquel lugar Mis amados hermanos Un momento Estamos en el 16 Y cada uno Ajá Dice David le dijo Tu sangre sea Sobre tu cabeza Pues tú mismo De tu boca Testiguas contra ti Diciendo Yo maté Al ungido De Jehová Y endechó David A Saúl Y a Jonatán Su hijo Con esta Endecha Hasta una canción Le compuso Después de muerto Saúl Y su amigo Su íntimo amigo Jonatán Les compuso Una indecha Un lamento Mis amados hermanos Le hizo una canción De dolor Una canción De tristeza En cuanto al embustero Aquel que vino diciendo Yo lo maté Yo lo maté Yo le metí la espada Yo si le metí la espada Yo lo maté Esperando que David Lo iba a aplaudir Y que lo iba a poner De oficial Lo iba a poner Con alguna Categoría Militar Con alguna distinción Como héroes Porque mató Al enemigo De David No señor David no se ensañó Contra Saúl La Biblia dice No toquéis A mis ungidos Ni hagáis mal A mis profetas Hay gente Amados hermanos Que usa la lengua Descomedidamente Para hablar En contra De las siervas O los siervos Del señor Y eso es Peligroso Pero muy peligroso Mire Cuando uno cree Que nadie Lo está oyendo Dios Está en todo lugar La Biblia Nos habla De una experiencia Que tuvo María La hermana De Moisés Ella Habló Descomedidamente Contra El siervo El ungido Del señor Eran tres hermanos Estaba Arón Que era el mayor Después María Y por último Estaba Moisés ¿Qué pasó? María Se le ocurrió Murmurar Contra Moisés Cuando estaban Cuando estaban Allá en el campamento Cuando nadie Los está viendo No estaban Delante del pueblo Estaban ellos Dos Dos hermanos De Moisés Y eran hermanos Mayores Moisés Era el menor Pero era el ungido De Dios Era el que Dios Había escogido Para sacar A su pueblo De la esclavitud Y conducirlo A la libertad En la tierra Santa La tierra Que fluye Leche Y miel Y a ella Se le ocurrió Allá en secreto En la tienda Ella murmuró Con su hermano Arón ¿Qué ocurrencia Tiene Moisés Escoger a esa Cusita Una Cusita Era una muchacha De Cus Una muchacha Morenita Negrita Así como Como la piel Del hermano Puerta Una negrita Escogió Una negrita Pero es que No había más Allí no había Judías Allí no había Hermanas Hebreas Acuérdese Que Moisés Había salido Huyendo De Faraón Para que no Lo matara Y se refugió Allá Mis amados hermanos En la zona De Madian Y allí Se encontró Con unas muchachas Que estaban Tratando De sacar agua Y vinieron Los malucos Y entonces Él peleó Con ellos Las defendió Y cuando las muchachas Llegaron temprano A la casa El papá Getro le dijo ¿Y cómo es que Vienen tan temprano? Ustedes siempre Llegan aquí Oscuras Con las ovejas No es que un egipcio Fuerte Nos defendió Y peleó Contra estos malucos Que siempre nos espantan Y nos ayudó Para que nuestras ovejas Vivieran Tomaran Y aquí estamos Hemos hecho el trabajo Porque un egipcio Nos ayudó Ellas eran Siete hermanas Entonces El papá Le dijo ¿Y qué se hizo Ese egipcio? ¿Qué se hizo Ese hombre? Ellas dijeron Allá se quedó En el pozo Vayan a buscarme Ese hombre Que necesitamos Un hombre aquí Ya yo estoy viejo Hermano Trajeron A Moisés Y Getro Enseguida Le planteó Negocio Le dijo Tú Tú eres egipcio Vienes de tan lejos Te vas a quedar aquí Sí Por cierto Tengo que quedarme aquí Un largo tiempo Tengo siete hijas Escoge una de las siete Esa va a ser tu mujer Y tú me sirves a mí Como si fueras Mi hijo Y él le metió El ojo No a la más bonita No a la más alta No a la que tenía Las senos Como una vaca La que tenía Las caderas Anchas Como una carretilla No, 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 no Escogió La más diligente De todas La más trabajadora La que más movía Las manos La que corría Detrás de las ovejas Así llegó La cusita A las manos De Moisés Han pasado Cuarenta años De eso Mis amados hermanos Cuarenta años Ya Moisés Tiene dos muchachitos Con la cusita Y se ponen Aquellos Lengua larga A murmurar Contra Moisés El ungido De Dios El que Dios Ha utilizado Para sacar El pueblo De la esclavitud Para abrir El mar rojo Para sacar Agua De una piedra Aquel hombre Que ha recibido Los diez mandamientos Las tablas De la ley En el monte Sinaí Ayunando Tres veces Cuarenta días Y cuarenta Noches No tuvieron Respeto Del ungido Del Señor María Se puso A cotorrear Como te imaginas Tú que le dijo María A su hermano A Aarón Con relación A la cusita Como crees Que le dijo Hermano Renquifo Bueno pastor Le diría Mira Moisés Mira como se puso A casarse Con esa cusita Eso no es Eso no está lícito Que él agarre A esa mujer Para casarse Habiendo tantas muchachas Habiendo tantas judías Bonitas Como va a agarrar Esa negrita Como se va a enredar Con una cusita Le hacía falta Su cusita Y él necesitaba A quien abrazar Con quien conversar Y como no había otra Pues agarró Lo que encontró Agarrando Aunque sea fallo Y se quedó Con su cusita Y estos Lengua larga Mis amados hermanos No sabían Que estaban Enojando El corazón De Dios Por hablar En contra Del ungido De Jehová Y los oyó Jehová Y Jehová Le dijo A Moisés Saca tus hermanos Fuera De las tiendas Que se presenten En el tabernáculo Porque voy a hablar Con ellos Y se presentó Jehová Y Jehová Les dijo Cuando yo tengo Que hablar Con algún profeta Yo les hablo Por sueño Por visión Por revelación Pero no así Con mi siervo Moisés Sino que Cara A cara Yo hablo Con él Como no tuvieron Ustedes Respeto De hablar En contra De mi siervo Moisés Dios Dios Jehová A la espalda Y María Quedó Leprosa Desde aquí Desde la tapa De la cabeza Hasta la planta De los pies Estaba Podrida Completamente Llena De llaga Entonces Aarón Clamó A Moisés Señor Mío Órale A Dios Para que Nuestra hermanita Se sane Y Moisés Oró A Jehová Porque Los siervos De Dios No tenemos Espíritu De venganza Me voy a vengar Como hablaron Mal de mí Ahora Que se muera Que se la trague La tierra No Un corazón Que sirve A Dios Está lleno De perdón Así como Jesús En la cruz Del Calvario Perdona A los padres Porque no saben Lo que hacen Moisés Oró Por su hermanita Seguramente Le dijo Jehová Esta es Mi hermanita La única Hermanita Que yo tengo Sáname La Jehová Perdónala Jehová Ella habló Mal Perdónala Yo la perdono Perdónala Tú también Jehová Dijo Si su padre Hubiera escupido Sobre ella Por castigo No tendrían Que echarla Fuera del Campamento Y la echaron Fuera del Campamento Y el pueblo No pudo Avanzar Hasta que Ella Cumplió Su castigo Hermano Que todo esto Nos sirva A nosotros De reflexión Para no estar Metiéndonos Con los Ungidos De Dios Mire Puede ser El hermanito Más humilde Respételo Porque dentro De ese Hermanito Humilde Nuevo Creyente Allí está Jesús De Nazaret El salvador Del mundo De que Esa persona Recibió A Jesucristo Como su salvador Merece Respeto Honra Y distinción No se meta Con los hijos De Dios Para que no Se enrede En la presencia Del Señor Ayúdenos Dios Mis amados Hermanos Para ser Así como David Aunque murió Su enemigo El rey Saúl Aquel hombre Que había sido Ungido Él Lo lamentó Y le compuso Una canción Al rey David El ungido Al rey Saúl El ungido De Dios Y a su hijo Yonatán Estás de acuerdo Cielito Yeah Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Que toda la gloria Sea del Señor Jesucristo Bueno me corresponde El versículo 20 Y el 21 Segundo de Samuel Capítulo 1 Y dice de la siguiente Manera No lo anunciéis En Gac Ni deis Las nuevas En las plazas De Ascalón Para que no se alegren Las hijas De los filisteos Para que no salten De gozo Las hijas De los incircucisos Monte Monte De Gabo Ni rocío Ni lluvia Caiga sobre vosotros Ni si hay Ni si hay tierra De ofrenda Porque allí fue Porque allí fue desechado El escudo De los valientes El escudo De Saúl Como si no Hubiera Sido ungido Con aceite Ok Continuamos Estudiando Esta historia De David Vemos acá Que este hombre Embustero Este joven Que vino A traerle noticia A David A David Que había muerto Su enemigo Cuantas personas Hoy por hoy Se alegran Cuando su vecino Está pasando Por una crisis Cuantas personas Se alegran Cuando la policía Agarra Al malhechor Que está en el barrio Echando broma Aquí David David Nos muestra A nosotros O nos da a nosotros A nosotros Ejemplo De amor Él no se alegró David no se alegró Con esta noticia Que le trajo A este hombre Más bien Le compuso Una canción A él Y a su hijo Tuvo compasión Aunque Saúl Todos conocemos La historia Que Saúl Venía persiguiendo A David Para matarle Pero David Nunca Levantó La mano Contra el ungido De Jehová Cuantas personas Cuantos hermanos Dentro de la iglesia Se alegran Cuando cambian Al pastor Cuando cambian Al pastor Lo cambian De una zona Para otra zona O de una misión Para otra misión Déjeme decirle Usted querido hermano Si usted está Haciendo eso Usted tiene que Pedirle perdón A Dios Porque el Dios Que ungió A Saúl Dios nos ungió También a nosotros Cuantas personas Han blasfemado Contra el Contra el pastor Puerta Cuantas personas No han dicho Que la ofrenda Misionera Aún pastores No están De acuerdo Con la ofrenda Misionera No están de acuerdo Con la gira Internacional No están de acuerdo Con los aportes Pero déjeme decirle Usted Querido hermano Póngase a cuenta Con Dios No hable mal Porque le puede suceder Lo que le sucedió No puede No puede suceder Lo que le sucedió A María Pero Puede morir Espiritualmente Nosotros no podemos Alegrarnos Este hombre Venía Y David Le dijo No le digáis A nadie No digáis En la plaza Para que no se gocen Las hijas Y los incircucisos Las hijas De los amalecitas Porque a lo mejor Iban a Cuando supieran Que Saúl Había muerto Tremenda fanfarra Fueran armados Esas mujeres Tremenda parranda Pastor Puerta En una casualidad En una oportunidad Perdón Aquí mismo En Guanare Hubo una familia Que se alegró Mucho Cuando su enemigo Había muerto Hermanos Eso tiraban cohetes Eso tiraban de todo Hermano Déjeme decirle ¿A dónde están ellos? No están tampoco Acá en la tierra ¿Por qué? Porque se alegraron Con su prójimo Nosotros no podemos Alegrarnos Cuando Cuando cae El hermano Debemos levantarlo La Biblia dice Cada cual ayudó A su vecino Y a su hermano Le dijo Esfuérzate Debemos esforzar Aquel que está caído Debemos levantar Aquel que está caído ¿Cuántas personas Se alegran Cuando Cuando un Un hermano Se va de la iglesia Se descarrea No podemos Nosotros Alegrarnos Cuando un hermanito Una hermanita Se va de la iglesia Nosotros Tenemos que Extenderle la mano No hace fiesta Ay se fue fulano Se fue fulana No señor Vamos a alegrarnos Vamos a gozarnos Con él Y vamos a invitarle Decirle Mire te falta Tú haces falta En la iglesia En un amanecer Con Dios Yo siempre lo digo La gloria Se del señor Hermano Que te fuiste De la iglesia Que dejaste tu teclado Dejaste tu silla No puedo alegrarme Porque un hermano Dejó el teclado Dejó la silla No yo debo De pedirle al Dios Para que él vuelva A la casa de Dios Yo tengo que pedirle Al señor Para que él vuelva Y retorne A la casa Del señor Ayer Fue Saúl Ayer fue Saúl Hoy puede ser usted No podemos alegrarnos Este hombre David David Nos está dando Ejemplos de amor Así como lo dio Jesucristo Cuando murió Allá en la cruz Del Calvario Estaban dos Malhechores Dos tronco de malandro Que dice el pastor Puerta Dos hombres Malhechores No eran No eran Este Evangelistas Evangelistas No eran Predicador Pero Jesús Hubo uno Que se acordó De Jesús Dijo Acuérdate de mí Cuando vengas En tu reino Jesús no le dijo Voy primero a mi padre Para ver si Si te puedo llevar No Este hombre Ni siquiera Se había bautizado No había recibido Dottrina Hoy mismo Estarás conmigo En el paraíso Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Si eso lo hizo Jesús Amigo Que me escucha Que me ves A través de este Tu canal de bendición Si eso lo hizo Jesús Vamos nosotros También A perdonar Porque si nosotros No perdonamos Como vamos a ver En la cara A Dios Que Dios te bendiga Y que Dios te guarde Gloria a Dios 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 Que Dios le continúe bendiciendo Ahora me corresponde Explicar el verso 22, 23 y 24 Sin sangre de los muertos Sin grosura de los valientes El arco de Jonathan No volvía atrás Ni la espada de Saúl Volvió vacía Saúl y Jonathan Amados y queridos Inseparables en su vida Tampoco en su muerte Fueron separados Más ligero eran que las águilas Más fuerte que los leones Hija de Israel Lloraba por Saúl Quien os vestía De escarlata Con deleites Quien adornaba Vuestras ropas Con ornamentos De oro Estamos viendo Acá un poema Que David Le escribe A Saúl Y a Jonathan El día de su muerte Cuando se enteró Que ellos habían muerto Sabemos nosotros Que David Era un músico Muy bien preparado En el arte De la música Y ahora Él escribe Un hermoso Poema Para recordar A Saúl Bien pudiéramos pensar Como decía nuestro pastor Nuestro hermano Jaime Más Puerta Que la naturaleza humana Nos motivaría A alegrarnos Al saber Que un enemigo Ha muerto Ahora el caso De David No fue así El caso de David Fue al contrario Porque es algo Muy bonito Es perdonar Perdonar La persona puede vivir Con amargura Con odio Con rencor Pero no va a tener Una vida saludable No va a tener Una vida alegre Ahora la persona Que aprende a perdonar La persona que perdona Es una persona Que vive una vida feliz Una vida sin angustias Una vida sin problema Cuando el Señor Jesucristo Entra en nuestros corazones Nos enseña a perdonar Porque siempre A nuestros alrededores Van a haber personas Como Saúl Que van a siempre A tener guerra En nuestras vidas Pero David Aunque tenía muchos motivos Para odiar a Saúl Aunque tenía muchas razones Para odiarlo Prefirió no hacerlo Su corazón Y su mente Estaban limpias Ante el Creador Hablando de perdonar En una oportunidad Le preguntaron Al Señor Jesucristo Que cuantas veces Se debía perdonar Al enemigo Y de una vez Puso un número Siete A lo mejor El enemigo De esa persona Ya había pecado La sexta vez Y estaba esperando Que el Señor Jesucristo Afirmara Que eran siete Para entonces Arremeter Contra su enemigo Quizás ya se le estaban Agotando las opciones Para seguir perdonando Al enemigo Y es por eso Que él hace la pregunta ¿Cuántas veces Debo perdonar A mi enemigo? Y él mismo Trata de responder Siete Como moviendo La mentalidad Del maestro Para que también Se incline A esa respuesta Pero la sabiduría De nuestro Señor Jesucristo Lo lleva a responder Que no solamente Siete Sino que Setenta veces Siete Al día Oiga bien Setenta veces Siete al día Es una cuenta Muy larga Quinientas Noventa Pudiéramos pensar Y hoy Dios mío Quién va a pecar Contra nosotros Quinienta Noventa veces Al día Porque la de ayer Ya no se cuenta Es día a día Quinienta Noventa veces Perdonando A una persona Ahora Esto lleva A nuestra mente A meditar Y a saber Que en nuestra vida Tenemos que vivir Es perdonando Ejemplo No dejó el Señor Jesucristo Que en la cruz Del calvario Él murió Fue perdonando Perdona a los padres Porque no saben Lo que hacen Aunque lo golpearon Aunque lo vituperaron Aunque lo escupieron Lo maltrataron Desfiguraron su rostro Con todo eso Él murió Perdonando Dándonos Ejemplo Para nosotros Perdonar Ese mismo ejemplo Lo tomó Esteban Él murió Perdonando Yo quiero decirles Que los que mueren Perdonando Mueren viendo Los cielos abiertos No mueren Viendo derrota No mueren Viendo fracaso Mueren con los cielos Abiertos 490 veces Perdonando al día Que lindo Es perdonar Ahora hay gente Que dice Yo perdono Yo voy a perdonar Cuando sienta En perdonarlo Mire si es así Nadie va a sentir En perdonar Porque el corazón Siente de venganza Nadie va a sentir El perdonar No es un sentir Usted tiene que correr Y perdonar Ahora hay gente Que dice Perdonar es olvidar Lo que se ha hecho Oiga Quien de ustedes Que le han dado Una cachetada Y en el momento Le piden perdón Usted dice Bueno perdoné Y olvido la cachetada Por más que sea El cachete Lo va a tener rojo Porque va a sentir Todavía el dolor Ahora perdonar Explica esto Que usted va a ver A la misma persona Pero ya no la va a ver Con odio Ni con rencor Porque lo ha perdonado Asimismo nos mira El Señor Jesucristo A nosotros Asimismo nos mira Dios a nosotros Aunque ayer Éramos pecadores Aunque ayer Estábamos de espaldas A él Aunque ayer Fuimos traidores Hoy él nos mira Con ojos de amor Porque nos ha perdonado A través de la sangre De Jesús de Nazaret En la cruz Del Calvario Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Ahora mi consejo Es para aquellas personas Que tienen resentimiento A una persona Tienen odio Porque algo le hizo Le ha hecho Mi consejo es este Mientras más rápido Usted perdone Es mejor para usted Si yo siento algo Contra alguien Mientras más rápido Yo lo perdone Es mejor para mí Porque si aplazo El día para perdonar Si lo voy posponiendo Si lo voy aplazando Esa raíz de amargura Se va a convertir En un tronco En un samán Como conocemos nosotros Acá en nuestra nación Un árbol grande Fuerte y robusto Y entonces No va a llegar el día Para perdonar Mientras más rápido Usted perdone Es mejor para usted Vemos a David Muchas razones Para odiar a Saúl Y él termina O sea Él en los días De la muerte de Saúl Le compone un poema Y entonces Lo declara a la luz pública Y vemos el corazón De David Un corazón perdonador Y como termina diciendo Hija de Israel Llorá por Saúl Quien os vestía De escarlata Con deleite Quien adornaba Vuestras ropas Con ornamentos de oro En vez de David Ve las cosas malas Que había hecho Saúl Estaba sacando a la luz Las cosas buenas Que este hombre En vida había hecho Que triste De aquellas personas Que cuando saben Que una persona muere Entonces sacan Todo lo malo Sacan los trapitos Al sol Eso es tener Un espíritu de odio Y de rencor Y ese espíritu No lo hemos recibido Nosotros de arriba ¿Cuál es el espíritu Que nosotros hemos recibido Del cielo? El espíritu de amor El espíritu De perdonar la falta Sabemos que diferencia Tenemos todos Pero que lindo Es perdonar Vamos a perdonarnos Los unos a los otros Para que todos juntos Nos reunamos En el reino De los cielos Que Dios les bendiga Gloria a Dios Gloria a Dios Amén Que Dios les bendiga Que Dios les guarde A todos los televidentes Y oyentes En esta preciosa mañana Me corresponde El versículo 25 Y 26 De segunda de Samuel Dice Como han caído Los valientes En medio de la batalla Yonatan muertos En sus alturas Angustia tengo Por ti Hermano mío Yonatan En vida verdad David demostró ser amigo De Yonatan Y el amor Y el aprecio Por el ungido De Dios También la Biblia dice Que acá en el mismo libro Que estamos viendo Mi hermano Que David Lloró Lamentó Y David Ayunaron Por quien Por Yonatan Por Saúl Por el pueblo Y por la casa De Israel Mi hermano Era una lamentación Que había Porque había caído Muchas personas En ese tiempo De guerra Y David veía Que era el pueblo De Dios Que era el ungido Del Señor Mi hermano Que estaba en ese lugar Mi hermano Y vemos acá Que David Se preocupaba Y por eso David Mi hermano Demuestra ser Amigo De Yonatan Amigo De Saúl Se ha demostrado Este hombre David Mi hermano En medio de la circunstancia De todo esto Aunque Saúl Lo había perseguido Para matarlo David Sentía siempre El respeto Mi hermano Que había Hacía el ungido De Dios Él sabía Que había Algo más alto Que él Mi hermano Y que David Sabía esperar Dios lo había nombrado Que iba a ser El próximo rey Pero David Sabía esperar Nunca se adelantaba La consecuencia Mi hermano Que pudiera suceder Cuántas personas Se levantaron Mi hermano Y cuántas personas Se siguen levantando Los filisteos Formaron a lo mejor Fiesta Porque llevaron Los cuerpos Mi hermano Para hacer La gran fiesta Y la vergüenza Para el pueblo De Israel Mientras que Los filisteos Se alegraban David estaba Llorando Juntamente Con los ancianos Y lamentando La pérdida Del ungido De Dios La pérdida Mi hermano De su amigo Jonathan También Cuánta gente Se alegra Hoy en día Como decía Mi hermano Por lo que le Sucede a su hermano Por lo que le Sucede a su pastor Cuántas personas Mi hermano Dentro del pueblo Del Señor Tienen enemigo A su propio Pastore Mi hermano Que no le habla No se muestran Ser amigo Del pastor Pero aquí Aquí David Se mostraba Ser amigo De Jonathan Y amigo De Saúl Aunque Saúl No le cuadraba Bien Mi hermano Eran amigos Mi hermano Porque Porque él Sabía que era Al ungido De Dios Mi hermano Usted que me Está viendo Hermano Usted que me Está escuchando Tenga siempre En cuenta Al ungido De Dios Tenga siempre En cuenta A la familia Pastoral Tenga en cuenta Que ese hombre O esa mujer Ha sido colocada Por Dios En ese lugar Que ese Dios Poderoso Lo ungió Y lo tiene ahí Tenga cuidado Refrena su lengua Antes de hablar Del ungido De Dios En una ocasión Una mujer Hermano Puerta Una mujer Estando en una actividad La mujer se burló Del hombre Que estaba predicando Del ungido De Dios Mi hermano Y la mano De Jehová Cayó sobre esa mujer Duró siete días Muda Que no podía Hablar Mi hermano Porque se estaba Burlando Del ungido De Dios Porque el que no Sabía hablar Porque se enredaba Todo Mi hermano Y tuvieron Que los familiares Ir mi hermano Donde el pastor Para que el pastor Fuera Y orara Por esa mujer Y al el pastor Orar Esa mujer Pudo volver A hablar Y Dios No me vuelvo A meter más Con los evangélicos No vuelvo a hablar Más de los pastores Mi hermano Porque sobre los pastores Hay un Sobre el siervo Sobre la sierva De Dios Hay una autoridad Y esa autoridad Tiene que respetarla Aún el pueblo De Dios Tiene que respetarla Aún los inconversos Tienen que respetar Esa autoridad ¿Por qué? Porque es el ungido Es el nombrado Por Dios Así que usted Que me ve Y usted que me oye Tenga respeto Por su pastor Amelo Y verá Que le va a ser De bien Y va a ser Como un amigo En los tiempos De angustia Que Dios me les bendiga Y que Dios les guarde Versículo 27 Del capítulo 1 Ya terminando Esta canción Lastimera De luto Que escribió David Dice Como han caído Los valientes Han perecido Las armas De guerra David le odió Profundamente La muerte De De Saúl La Biblia dice Cuando David Fue llamado Para ser El sustituto Del rey Saúl Dios vio Algo especial En su corazón Dice que lo escogió Conforme Al corazón De Dios Y que hay En el corazón De Dios Hay amor Y hay perdón Que había En el corazón De David Había amor Y había perdón Esa era la Confirmidad Que había En el corazón De Dios En el corazón De David Que ambos Tienen amor Y tienen perdón No se puede amar Si no hay perdón Entonces nosotros Entonces nosotros También tenemos Un corazón Confirmar De Dios Porque nosotros También tenemos Amor Y también Perdonamos A los que nos Ofenden Ahora El versículo Uno Del capítulo Dos Ya Pasando al capítulo Dos De este libro De segunda de Samuel Dice Después de esto Aconteció Que David Consultó a Jehová Diciendo Subiré A alguna De las ciudades De Judá Y Jehová Le respondió Sube David Volvió A decir ¿A dónde Subiré? Y él Le dijo A Hebrón Aquí hay una enseñanza Para nosotros Los que le Servimos al Señor Y es que nosotros Hemos de consultar A Dios Todo lo que vamos a hacer No importa que usted Conozca Lo que va a hacer Y lo haya manejado Y ya sepa Lo que va a hacer Es importante Que usted consulte A Dios Es importante Que usted le pregunte A Dios Pida permiso A Dios De lo que va a hacer ¿Por qué? Porque en esos Casos Tan insignificantes Ahí se mete el diablo Y lo puede engañar Y si usted consulta A Dios Entonces Dios Le va a decir A usted Lo que tiene que hacer ¿Por qué? Porque para mí Hay cosas Que yo quiero hacer Pero Dios No quiere que las hagan Hay cosas Que yo no quiero hacer Pero Dios Quiere que las haga Entonces cuando yo Voy al Señor Consulto a Dios Él me va a decir Que es lo que realmente Yo tengo que hacer David nos da un ejemplo Aquí a nosotros David Vivió una vida De consulta De preguntar Hay personas Que no le piden Permiso a Dios Para hacer las cosas Y al final Le resultan mal El llamado Para usted hermano Hermana Que me está viendo Que me estoy yendo Es Pida permiso A Dios Para que usted Haga las cosas Aunque usted Las conozca Y las estudie Su experiencia No vale Porque el diablo Conoce más que usted Y Dios Y Dios Conozca más que usted Así que Pídale permiso A Dios Consulte a Dios Y las cosas Que usted hace Le saldrán bien Que Dios le bendiga Amén Vamos a la conclusión De este glorioso matutino Voy a invitar Palabra del Señor Leemos la palabra del Señor En el nombre del Padre La del Hijo Y la del Espíritu Santo Amén Hermanos míos Tened por sumo gozo Cuando os halléis En diversas pruebas Sabiendo que las pruebas De vuestra fe Produce paciencia Padre nuestro Que estás en los cielos En el nombre De mi hermano mayor Jesucristo Te damos gracias Señor Por esta tu palabra Dios mío Estamos acá En la conclusión De este matutino Señor De esta tu palabra En el nombre del Padre En el nombre del Hijo En el nombre del Espíritu Santo Y la iglesia dice Amén Hermanos Estamos entrando En el estudio De la epístola De Santiago Una corta epístola Pero llena De tesoros De sabiduría Unos bombazos Tremendos ¿Quién era Santiago? Santiago era Hermano de Jesucristo Y él escribe Su epístola Una epístola No es una pistola Una epístola Es una carta Escribe Su carta A los hermanos Hebreos Que están En la dispersión ¿Qué significa En la dispersión? Regados por el mundo Porque la leemos Nosotros Y fue dedicada A los hebreos Que están dispersos En el mundo Porque nosotros Hemos venido A formar Parte De la familia De Dios Jesucristo Jesucristo De Dios Y del Señor Y del Señor Jesucristo Se reconoce Amados hermanos Como un siervo De Dios Y esto es lo que Debemos nosotros Reconocernos Que todos Somos Iguales Nosotros somos Siervos Del Dios Del cielo Y de nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Dice A las doce Tribus Que están En la dispersión Salud Si Señor Deseamos Salud Para todos Nuestros hermanos Alrededor Del mundo Ahora La sabiduría Que viene De Dios Mira como Comienza La sabiduría Que viene De Dios Comienza Con un Razonamiento Diga conmigo Hermanos Míos Hermanos Míos Tened Por sumo Gozo Tened Por sumo Gozo Cuando Os Hay Cuando Os Hay En diversas Pruebas En diversas Pruebas Vamos a repetirlo Hermanos Míos Hermanos Míos Levante la voz En cuello Diga hermanos Míos Hermanos Míos Tened por sumo Gozo Tened por sumo Gozo Cuando Os Hay Cuando Os Hay En diversas Pruebas En diversas Pruebas Esto habría que repetirlo Un millón de veces Para poderlo Comprender Hermanos Míos Tened por sumo Gozo Cuando Os Hay En diversas Pruebas Oiga hermano Será que me puede explicar eso hermano puerta El asunto está difícil Que yo tengo que gozarme Cuando me halle En diversas Pruebas Si mi hermano Eso es lo que dice el Señor Que yo debo gozarme Cuando me encuentre En diversas pruebas Que es una prueba Una prueba es un examen Una prueba es una aflicción Por donde Dios nos pasa a nosotros Para promover Para promovernos A una bendición Mayor Él le dijo A su pueblo Israel Dígalo conmigo Te acordarás Te acordarás Del desierto espantoso Del desierto espantoso Por donde te he hecho andar Estos cuarenta años Por donde te he hecho andar Estos cuarenta años Afligiéndote Afligiéndote Y probándote Y probándote Para a la postre Para a la postre Hacerte bien Hacerte bien Dios es omnipotente Todopoderoso Él podía agarrar El pueblo de Israel Y sacarlo De Egipto En una forma Sobrenatural Una alfombra De su poder Oácata Y ya los transporta Y los pone En la tierra santa Pero era necesario Probarlo Durante Cuarenta años En el desierto Para saber Si habían o no De guardar Sus mandamientos Sus decretos Sus leyes Sus estatutos Si habían De guardarlos Con alegría Así como Él se los había Entregado Hermanos míos Tened por sumo gozo Cuando os halléis En diversas pruebas Pasaron por pruebas Nuestros hermanos Hebreos Durante Cuarenta años En el desierto Lleno de serpientes Lleno de escorpiones Tuvieron sed Anduvieron Errantes De aquí Para allá Y de allá Para acá Afligiéndolos Y probándolos Para a la postre Hacerles Bien De los más De ellos No se agradó El Señor De veinte años Hacia arriba Solamente Entraron Dos personas Aunque salieron Más de dos millones De personas Solamente Entraron dos De veinte años Hacia arriba Josué Y Caleb Porque hubo En ellos Otro Espíritu Cuál era el Espíritu Que había En Josué Y Caleb Espíritu De humildad Espíritu De mansedumbre Espíritu De fe Espíritu De obediencia Y hablaron Positivamente Cuando los demás Querían apedrear A Moisés Y decían Nos mandaste A reconocer Esa tierra Y es una tierra Llena de gigantes Que se traga Sus moradores Diez De los doce Exploradores Vinieron Endemoniados Hablando mal De la tierra Y la Biblia Dice que murieron Comidos De plaga Los diez Que hablaron Mal De Israel Murieron Comidos De plaga No así Josué Y Caleb Porque ellos Hablaron Positivamente Ellos dijeron Si Jehová Se agradare De nosotros Él nos llevará Esa tierra Y nos la Entregará Tierra Que fluye Leche Y miel Dios se agradó De Josué Y Caleb Permita El Señor Que se agrade De ti Porque en los Momentos Difíciles Hable Positivamente Mi padre Fue un Pastor Siempre He deseado Parecerme A mi padre A las Chancletas Que botaba Mi padre Siempre he querido Seguir las Huellas De mi padre Él no era Un gran Orador De la gente Que habla Bonito No Pero siempre Se apoyaba En este libro Sagrado En la palabra De Dios Mi padre En los momentos Difíciles Siempre decía Dios Dios Nos va A ayudar Dios Nos va A ayudar Y a mi padre Todo le salía Bien Porque él ponía Su confianza En el Dios Del cielo Y de la tierra Amén Versículo 2 Diga conmigo Hermanos Míos Hermanos Míos Tened por sumo gozo Tened por sumo gozo Cuando os halléis Cuando os halléis En diversas pruebas En diversas pruebas Pasaron por pruebas Los apóstoles Sí Muchas pruebas Pasaron por pruebas Los profetas Sí Muchas pruebas Fue probado Nuestro Señor Jesucristo Sí Fue probado Imagínese usted Cargando aquella pesada Cruz a cuesta El látigo romano Silbaba en el aire Le arrancaba los pedazos De carne Terminaba en garfio Unas puntas Así como de flecha De hierro Silbaba en el aire Le arrancaban los pedazos De carne Le desfiguraron el rostro A puñetazo Lo clavaron en el madero Le desnudaron sus ropas Coronado con espinas Bañado con su propia sangre Pero mirando hacia el cielo Perdonándome a mí Perdonándote a ti Perdonando nuestros pecados Teniendo misericordia De los pecadores Cuando el Señor caía Y volvía a levantarse Se iba desangrando Cada vez con menos fuerza A donde estaba Pedro Que no lo ayudó A donde estaba Juan Donde estaba Natanael Donde estaba Judas Tadeo Donde estaba Juan El discípulo amado Dice la Biblia Que miraban estas cosas Y las miraban Desde lejos Pero en su aflicción Enmudeció Y no abrió su boca Nos dice la Biblia Que como cordero Fue llevado al matadero Delante de sus trasquiladores Y en la cruz del Calvario Murió perdonando Él nos dio ejemplo De aflicción También miramos A Pablo y a Sila Allá en la cárcel De Filipo Amarrado con cadena Metidos en el cepo El cepo Era una equis Donde le abrían Las piernas Que casi se reventaban Por aquí Por debajo Y los brazos Estirados Allí en el cepo Desangrándose Los habían golpeado En gran manera Los habían latigado Los habían azotado Pero a la medianoche No murmuraban No maldecían Nos dice la Biblia Que a la medianoche Oraban Cantaban himnos A Dios Y todos Los presos Los oían No estaban Susurrando Canciones No Era en voz alta Que nos dice El último versículo Que me toca Es el número 3 Diga conmigo Sabiendo que la prueba De vuestra fe Sabiendo que la prueba De vuestra fe Produce paciencia Produce paciencia ¿Por qué debemos gozarnos En las diversas pruebas? Porque la prueba Porque la prueba De nuestra fe Produce paciencia Cuando van a probar El hombre que está Aprendiendo a manejar Aviones Cuando van a examinar A los pilotos Es el día más feliz Para nosotros Los aviadores Porque es el día Que si salimos bien Vamos a volar Solos Nos vamos a sentir Capitanes De nave Pilotos De un avión Cuando yo Despegué Por primera vez E iba solo Le dije Señor A los pilotos Los sueltan Solo Yo no ando Solo Porque tú Estás Conmigo Todos los días Hasta el fin Del mundo Cuando sepa Usted no está Solo En la prueba Cuando Sadrame Sayabednego Fueron probados Los echaron Al horno De fuego Allí estaba El Señor Veían Un cuarto Personaje Que era Semejante Al Hijo De Dios Cuando arrojaron En el foso De los leones A nuestro hermano Daniel Daniel No estaba Solo Dice la Biblia Que el ángel Del Señor Le tapó La boca A los leones Para que no Le hicieran Daño Daniel No pasó La noche Solamente Con los leones Allí estaba El Señor Acompañándolo A él Sepa esto Cuando usted Pase por pruebas Por dificultades Sonría Búrlese Del diablo Písele la cabeza Al diablo Y dígale Calla tierra Diablo Yo no estoy solo El Señor Está conmigo Todos los días Hasta el fin Del mundo Estás de acuerdo Cielito Y Gloria a Dios Dios bendiga Al Cielito Al Cielote Me toca Del capítulo 1 De Santiago El verso 4 Y dice Más tenga La paciencia Su obra completa Para que Se hay Perfecto Y cabale Sin que Ofarte Cosa Alguna Gloria a Dios La mujer y el hombre Tiene que confiar En el Señor Desde el mismo día Que el Señor Dentra a nuestros corazones Nosotros sabemos Que no estamos Solos Sabemos que Él está con nosotros Él nos va a dar La fuerza La sabiduría Si vemos Allí el subtítulo Que dice La sabiduría Que viene De Dios No podemos Nosotros confiar En nuestra propia Prudencia Porque ya no somos De esta tierra Vivimos en ella Pero para todo Tenemos que pedirle Dirección A Dios Dice allí En Mateo Capítulo 5 Verso 8 Bienaventurados Los limpios De corazón Porque ellos Verán a Dios Si nosotros Queremos ser Lleno Y dotado De esa sabiduría Que viene del cielo Busquemos a Dios Como debemos Buscar su rostro De rodilla En ayuno En vigilia En clamor Obediencia Su palabra Entonces hermana Y hermano Amigo que usted Nos oye Nos ve Tenga usted La confianza En el Señor Pronto vendrá El Señor A buscar a un pueblo Como tiene que estar Ese pueblo Preparado No estándose Preparando Porque desde el mismo día Que nosotros recibimos Al Señor Jesucristo Él nos prepara Para que Para que llevemos Su mensaje De su palabra A todo lugar Donde Él quiere Que nosotros Vayemos Entonces No dejemos De leer la Biblia Dice en Mateo Capítulo 24 Verso 15 Que debemos leer Y entender Lo que nosotros Leemos No tenemos Que leer la Biblia Como un pediódico Tenemos que leer La Biblia Con mucho detenimiento Y pedirle al Señor Que nos dé el conocimiento La sabiduría Y la misma palabra Los dotará De esa sabiduría Y ese conocimiento Para repartir Aquel que no tiene Que Dios les bendiga Y Dios les guarde Gloria a Dios Que Dios nos bendiga Me corresponde Santiago Capítulo 1 Verso 5 Y dice así Y si alguno De vosotros Tiene falta De sabiduría Pídala A Dios El cual da A todos Abundantemente Y sin reproche Y le será Dada Amén La sabiduría Que viene de Dios Cuando este título Dice la sabiduría Que viene de Dios Eso quiere decir Que existen Otros tipos De sabiduría Acá en el mismo libro De Santiago En el capítulo 3 Relata De que existe La sabiduría Terrenal Animal Y diabólica Pero que importante Es que nosotros Nos preocupemos Por obtener La sabiduría Que viene de Dios Que es la sabiduría De lo alto Amén Y que es la sabiduría La sabiduría Es ciencia Entendimiento Y conocimiento Eso quiere decir Que es la palabra De el Señor Donde nosotros Podemos obtener La sabiduría En la presencia Del Señor Si tú quieres ser sabio Si tú quieres hacer Las cosas agradables Al Señor Tienes que preocuparte Por obtener La sabiduría De Dios Y eso solamente Lo vas a lograr A los pies del Señor En la presencia Del Señor Para que necesitamos Nosotros la sabiduría Se preguntará usted Bueno Para hacer las cosas Correctamente Y agradables Al Señor En cierta oportunidad En el libro De Mateo Capítulo 25 Hay una parábola Donde habla acerca De las diez vírgenes Aquellas cinco Prudentes Y cinco insensatas Y dice que Las prudentes Le dijeron A las insensatas Cuando ellas Se les acercaron Y le dijeron Danos de vuestro aceite Porque nuestras lámparas Se apagan Que le dijeron Las prudentes Ellas les respondieron Para que no nos falte A nosotras Y a vosotras Id más bien A las que venden Y comprad para vosotras mismas Es porque ellas sabían Donde tenían que buscar Aquel aceite Que era en la presencia Del Señor Si tú y yo Sabemos donde obtener La sabiduría ¿Por qué la vamos a buscar En otra parte Fuera de los caminos Del Señor? ¿Por qué la vamos a buscar En la fiesta En los bailes En las cosas Que no agradan al Señor? Si tú quieres obtener Sabiduría de Dios Y quieres agradar al Señor Y quieres hacer las cosas Correctamente Quieres triunfar Quieres ser un vencedor Quieres avanzar En los caminos del Señor Te invito a que vengas A los pies del Señor Y vas a obtener No solamente la sabiduría De acá de la tierra Sino que vas a obtener La sabiduría Que viene de lo alto Que es la más importante Que Dios te bendiga Y que Dios te guarde La mujer sabia Edifica su casa Más la necia Con sus manos La derriba La mujer sabia Tiene al marido Amarradito Amarradito Ese marido Anda todo el tiempo Hueliendo a la mujer ¿Por qué? Porque la mujer es sabia Y lo tiene siempre En honra Esa mujer No le habla Descomedida Al mente Al marido No es una reina Basti Que dice No voy Y el marido La manda a llamar No voy No, no La mujer sabia Es aquella Mis amados hermanos Que aparece En proverbios 31 Es una mujer virtuosa Se levanta de noche Cuida de sus hijos Cuida de su marido Hace tapices Vende telas A los mercaderes Compra parcela Se enriquece Su marido Se jacta de ella Sus hijos La llaman Bienaventurada Su marido También la alaba Esa es la mujer sabia Y usted dirá Hermano fuerte Y donde puedo encontrar Tanta sabiduría Diga conmigo El que anda con sabios El que anda con sabios Sabio será Sabio será Y que sabio más grande Que Jesucristo Que sabio más grande Que el Espíritu Santo Que está dentro de nosotros La Biblia dice No penséis en lo que vais a decir Yo pondré palabra en vuestros labios Que los hombres No podrán contradecir Usted que me está oyendo Usted dice Yo quiero esa bendición Hermano puerta Yo también quiero Esa sabiduría eterna Esa sabiduría Que viene de Dios Pues hemos llegado Al momento Para que usted reciba Espíritu de sabiduría Que es el Espíritu de Dios Adiéntese la mano Sobre el corazón Ahora Ahora Los voy a entregar a todos A Jesucristo Y yo también Me entrego a mi Señor No voy a entregarlos A ustedes Y a quedarme aquí Como si yo fuera El mandamás No El primero que se mete de cabeza En el saco de Dios Soy yo con mi manito Aquí sobre mi corazón Agárrese corazón de piedra Usted que está en el cielito Que está en el cielote Agárrese corazón Pecaminoso Usted sabe que el corazón Es pecaminoso Engañoso es el corazón Son más que todas las cosas Cierre sus ojos Incline su cabeza Orar es hablar con Dios Vamos a hacer una oración De arrepentimiento Yo me voy a arrepentir Con ustedes también Ahora todos No le vamos a dejar al diablo Ni un mosquito Ni uno solo Le vamos a dejar al diablo Vamos a entregarnos Todos 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 al Señor Agarre el corazón de piedra Y ahora diga conmigo Y dígalo fuerte No importa que lo escuche La suegra Que lo escuche su mujer Que le escuche el marido No importa que crean Que usted está loca Vamos a hablar con Dios Agarre el corazón maluco Diga conmigo Y dígalo fuerte Diga Dios mío Dios mío Más fuerte Más fuerte Dios mío Dios mío En este momento En este momento Humilde como un niño Humilde como un niño Vengo arrepentido Yo confieso con mi boca Que Jesús Es el Hijo de Dios Que vino a este mundo A buscar y salvar Lo que se había perdido Señor Jesús Yo estaba perdido Tú me encontrarás Lava mis pecados Con tu sangre Me confieso pecador Yo abro mi corazón Para recibirte a ti Bienvenido Jesús Entra en mi corazón Quédate en mi corazón Para siempre Salva mi alma Lava todos mis pecados Lava todos mis pecados Con tu sangre Con tu sangre Escribe mi nombre Escribe mi nombre En el libro de la vida En el libro de la vida Quédate en mi corazón Quédate en mi corazón Para siempre Para siempre Yo te recibo Yo te recibo Como mi salvador personal Salva mi familia Escribe mi nombre Escribe mi nombre En el libro de la vida Señor Jesús Injértame En la familia de Dios Sálvame Yo no quiero perderme En ese infierno terrible Yo quiero ir al cielo Y vivir contigo Eternamente y para siempre En la patria celestial Señor Jesús Recibeme Como tu hijo Para siempre Dios mío Sé tu mi padre Y yo tu hijo Por la eternidad Oh gloria a Dios Soy salvo Dame el gozo De la salvación Y ayúdame Señor Para predicarle Para predicarle A toda mi familia A mis amigos Gracias Padre Gracias Padre Por haberme escuchado Por haberme salvado Soy de Cristo Que lo sepa el mundo entero Soy de Cristo Y no me avergüenzo Del Evangelio Porque es poder De Dios Para salvación De todo el que cree Soy salvo Tengo a Cristo Aquí en mi corazón Mañana cuando muera Vendrán los ángeles de Dios A llevar mi alma A la patria celestial Soy de Cristo Para siempre Para siempre Oh gloria a Dios Jesús me ha salvado Jesús está aquí En mi corazón Él está conmigo Todos los días Hasta el fin del mundo Ya no estoy solo En este planeta Que gira y da vuelta Alrededor del sol Cristo es mío Y yo soy de Cristo Para siempre Soy salvo Tengo la vida eterna Mil gracias Padre En el nombre de Jesús Amén Y amén